Yo, acá enigma produciendo la maldita 668, chalco zona oriente, cristiantista La soledad ha acabado su trinchera, en el surco que me ha dejado tu abandono disfrazado de despedida Sé que ya no te importa, tú siempre fuiste así Con tus besos olvidados en otros labios, te fuiste convirtiéndote en ayer Y yo aquí quedaré, lleno de incertidumbre Cerraré los ojos intentando no llorar para que el anochecer no devore lo poco que queda de mi esencia Aunque mi mirada haya se ha tornado de color negro, como el abismo A veces necesito abrir con mi lengua el camino que hay desde tu cuido hasta tu ombligo Solo para oírte gemir Necesito profanar la carne del festín y besarte de principio a fin Hasta que tiemblen tus piernas, hasta que yo te rece a ti Que hables a Dios de mi en un ahogado rezo mientras me haces tu preso y lloras sin sufrir Puedo besarte a ti allí donde tú te estremeces Donde las flores crecen y tú floreces para mí Y tomarte una y mil veces cuando tus gemidos dicen no Y pedirte perdón cuando lo hago, cual si le rezarás al mismo Dios Y es que a veces necesito abrir con mi lengua ese camino que hay entre tu cuello y tu ombligo Para sentirte más mía, más cerca de mí Conocí a la diosa del amor y llevaba tu nombre Conocí a la diosa del amor y llevaba tu nombre Si el mundo no girara o el tiempo no existiese Entonces jamás moriría, jamás moriría Tampoco nuestro amor Pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno No necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos Si la vida fuera otra y la muerte llegase Entonces te amaría hoy, mañana, por siempre todavía Y aunque tú ya no me quieras, yo te amaré Pero mi amor por ti desaparecerá con el tiempo Me empezaré a enamorar de otras mujeres, me olvidaré de ti Me volveré a enamorar de otros ojos, de otro cuerpo, de otra sonrisa De otra mirada, de otros labios, de otras caricias, de otro aroma Lo que siento por ti se irá con el viento Fue bonita nuestra relación Sé que nuestra relación llegó a sufrir por mi culpa Pero yo nunca te fui infiel como dicen tus amigas Yo en verdad amé más de lo que me amo a mí mismo Hoy el tiempo se detuvo para mí Ha volteado atrás atrás Con tristeza se quedó mirando esfumar tantos Te amo Confundiste espacio con desinterés Ahora ya no cuenta nada Todas las veces que te dije que te amaba Ahora ya no cuenta las veces que te dije que te encantaba Mi mirada que quería verme siempre En estos ojos negros, moras negras tan bellas para mí Que tus labios hermosos fueran mi refugio Ahora ese amor bonito solo existe en letras En recuerdos, en suspiros, en deseos Ahora el tiempo ve como desaparece Todo en un instante Como es verdad que las palabras el tiempo se las lleva Tal vez el desinterés fue de tu parte Y no supiste como explicar ni hablar con la verdad Ahora ya nada de eso importa Ya no soñaré estar feliz en tus brazos Cada mañana ya nuestra conexión no será más Confundimos esos hilos rojos del destino Solo se cruzaron un momento Fuiste importante en mi vida Por siempre estaré feliz de haber coincidido El tiempo que haya sido Ahora quedaré suspendido Un momento en los brazos del tiempo Yo sé que será duro el intento Pero no dejaré de hacerlo Si algún día me piensas Recuerda que juré Nunca olvidar que te amo Aunque el desinterés a ti te haya De hecho olvidarlo Conocí a la diosa del amor Y llevaba tu nombre Conocí a la diosa del amor Y llevaba tu nombre Cristian Tisca